Después de un tiempo funcionando el aire acondicionado sin la vibración de roce de la turbina contra uno de los plásticos, ha habido que darle un segundo repaso, ya que volvía a sonar, volvía a vibrar de forma intermitente, y ha habido que colocarle en estilo cuña, en un lateral, para que la carcasa se pare de la parte plástica que soporta la turbina. Pues bien, he colocado un tapón de una botella de Coca-Cola, recortado a modo de cuña, para que empuje, y de esta manera, tal como veis, no tenemos ningún roce de la turbina contra los plásticos, por lo tanto, el problema de sonido que tenía está solucionado.